¡Suscríbete al canal! Y luego también quiero saludar a quienes nos ven en diferido, lo que llaman diferido, lo que nos ven a partir de la medianoche cuando el programa queda colgado en YouTube, en Facebook y nos escuchan por el podcast. Es impresionante la cantidad de gente que escucha este programa en Spotify, en SoundCloud, en Tuning Radio, en Apple, iTunes, en todos lados, en todos lados. De verdad, somos la peste. Estamos en todas partes, no nos pueden evitar. Mi siguiente invitado fue pitcher de los navegantes de Nueva Gallanes, fue pitcher de los Mets de Nueva York. ¡Qué locura de posición! Porque yo me imagino la presión que debe llevar el pitcher de los Mets de Nueva York sobre sus hombros. Pero participó en una competencia de alto rendimiento aquí en Tremundo que se llama Exatlón. Y hoy día trabaja todas las mañanas como trainer, coaching, coach de training para que la gente esté fit en el programa Nuevo Día que transmite la cadena de Tremundo. Bienvenido, Carlos Gómez. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Qué haces? ¿Qué tal cosa? Excelente. Tiempo sin verte. Gracias por venir. Mucho tiempo. ¿Es correcto? La última vez fue en el gym, ¿no? La última vez fue en el gym, aquella vez que estaba levantando, no me acuerdo cuánto, el peso que estaba levantando. Y yo dije, ¿será que puedo? 250 libros más o menos. Me lesioné horrible. ¿Cómo te sientes ahora? Me he recuperado un poco. Unas inyecciones, una cosa, un tratamiento, medicamentos que normalmente utilizan en los caballos y me siento mejor. ¿Pero estás listo? ¿Ya comenzamos? Ya podemos empezar de nuevo. Ah, listo. Sí, señor. Mira que ya tengo el plan de entrenamiento. Ah, excelente, vale, excelente. Gracias por la invitación. Pero eso está interesante. O sea, ¿por dónde comienza una persona que tiene en este momento? Yo en este momento tengo 30 kilos de más. 25 kilos de más. Lo descubrí hace dos días porque mi esposa sorpresivamente compró un peso y lo dejó caer ahí en el baño y ahí está. Entonces yo de repente entré al baño y vi un peso en el piso y dije, ¿por qué no me lo dice de frente? No, ya compré el peso y lo tiró ahí. Entonces yo, bueno, vi el peso y me paré y dije, vi, yo recuerdo, mi peso normal es como 92. Ok. Lo más gordo que había estado yo en la vida fue 110. Yo 110 era así como que, esto, Dios mío, ¿cómo hago para quitarme esto? Estoy en 125 para dar. Wow. Que eso he llevado a libras, creo que son 5.000 libras. Un poquito exagerado. Pero nada, nada que te asuste. No, eso lo puedes bajar rápido. ¿Cuál es el primer paso? Además de cerrar el pico. Ese es el primero. Ajá. El segundo, entrenar. Pero, o sea, tú no puedes también ponerme a ser que si serías de 50 abdominales. No, no, todo va moderado, todo va progresivo, de menos a más, a medida que va aumentando tu nivel, tu rendimiento físico, van las exigencias. Ah, ¿cómo mides tú, por ejemplo? Tú dices, bueno, Luis, haces todos los abdominales que puedas hacer. Entonces yo hago dos y tú dices, ok, está bien, esto va a tomar tiempo. Sí, mucho tiempo si haces donada. Mira, cuéntanos un poco de tu vida, del hexatlón. No, suena cortico lo que les voy a comentar, pero es una trayectoria bastante, ¿no? Muchos años, mucho sacrificio. Vengo, mi lema es las segundas oportunidades que te da la vida. Comencé a los 16 años, firmé profesional con los Mexe Nueva York y Navegantes del Magallanes. Gracias, papi, a todo por ti. De verdad que desde chiquito estuvo conmigo. Siete años, siete años que suenan cortito, pero siete años de mucho sacrificio, mucha tristeza, muchas alegrías, vivir fuera de tu familia, fuera de tu país, madurar muy rápido, estar con gente desconocida. Un futuro brillante, pero lamentablemente o desafortunadamente, salud deportiva no me acompañó. Fui sometido a dos operaciones. La primera fue el codo, la famosa Tommy John, la gente sabe, aficionada al béisbol. Y la segunda fue mi hombro, el manguito rotador. Ya lo que me sacó hizo hacer así. Ahora, fíjate tú, yo del béisbol no sé mucho, mi deporte siempre ha sido el badminton, pero para el badminton, soy buenísimo jugando badminton. Yo lo hice a pelotillo, al placer, pum, pum. Yo nunca he podido jugar badminton. Cuéntanos la primera lesión, que todo el mundo sabe que es menos yo. La primera lesión, te explico, es una lesión, es una rotura de ligamento en el codo. Es debido al desgaste, a una mala mecánica, a un mal movimiento. Antes de yo ser lanzador, era campo corto. Todos los venezolanos tenemos eso como en la sangre, todos queremos ser Omar Vizquel. Debido a que me faltaba el bate, me pusieron a lanzar, vieron que tenía buen brazo, pero mi mecánica era un poquito diferente. Con los años estuve mejorando, trabajando, pero siempre exponía mucho la parte del codo. Con los años. ¿Pero significa que hacías un mal movimiento cuando lanzaba? Sí, exponía. Cuando te digo que expongo el brazo, es que a la hora de hacer el movimiento, el wind up, mi lado del codo lo abría demasiado. El lanzador, yo era abridor, son cinco, seis, estamos hablando que es hace 100, 120 lanzamientos por juego cada cinco días. A todo lo que tiene tu cuerpo, joven, a los 16 años. Fueron muchos lanzamientos y llegó el momento que dijo, espérate, stop, necesito descansar. Ajá, ahora te pregunto, oye, no sé por qué mientras estás hablando, me estás acordando de aquella serie del Caribe donde todos los jugadores se emborracharon. ¿Cuál fue? Todo. ¿Ese fue un mundial? ¿Tú te acuerdas de un mundial? Que todo el mundo se rascó. ¿Qué pasó ahí? No sé, no estuve. Esa es una de las historias más locas, más locas que yo he escuchado en mi vida. Pero te voy a decir algo. Fueron por un mundial y resultó que todos los tipos pagaron una rumba. ¡Qué desastre! Es normal, disfrutar. Pero aquí en los Estados Unidos no me encuentro con eso. Te pegan una multa, viejo, o te sacan del equipo, o te sorprenden. Son muy responsables. Es una disciplina. Bueno, volviendo a lo de la operación, quedé súper bien. Ah, qué bueno. Es una operación muy famosa, una operación, por hecho, el nombre Tommy John es del primer pelotero que hizo la operación. El nombre científico es otro. La opodaron Tommy John por ser el primer lanzador que salió con éxito. En la época de antes, los lanzadores se lastimaban y se acababa su carrera. O sea, yo quedé lanzando más duro, de tirar 90, 91 millas por hora a tirar 94, 93. O sea, fue un éxito. ¿Eso fue el tema del traslado del tendón? Sí, de la rodilla al codo. ¿Y cómo te quedó la rodilla? Ahí, punto y coma. Pero bien. Vea, entonces ahora cada vez que yo corría para envasarme, la gente reía mucho, pero muy bien. Exacto. Cuando tú decías que no eras bueno al bate, ¿tenías muchas dificultades de verdad para batear con éxito? A ese nivel, sí. A un nivel profesional es difícil. No es lo mismo cuando juegas... Claro, no puede ser bueno en todo. Sí, exacto. Puede ser averaje, pero para jugar a un nivel profesional necesitas de verdad la habilidad de ser bateador. Ah, entonces, ¿y cuando te tocaba batear te daba así como que... No, no bateaba. ¿Nunca ibas al bate? No. O sea, ¿el manager puede decidir qué? No, porque nosotros estábamos en la liga nacional, pero en ligas menores, hasta cierto punto, no necesita el lanzador ir a batear. Después de AA. Ah, pero es un beneficio exclusivo del lanzador. Exacto, el lanzador no batea. A menos que estés en la liga nacional. Ok, ok. Si estás en la liga americana, no batea. Ahora, ¿cuál es el juego que recuerdas con mayor emoción cuando estabas con el Magallanes y cuando estabas con los Mets? Te va a sonar muy chistoso, pero con Magallanes recuerdo el día que me lastimé. Ah, bueno, claro. Pero fue muy... Pero no sea rata. ¿Cómo vas a decir tú que me va a sonar chistoso? Sí. Te va a sonar chistoso. Pero fue una vez que maté a una señora porque tiré el bate así y la maté. Te va a sonar chistoso porque te podría decir yo, no, un día que tiré en Ojinorrum o tiré como en ligas menores, llegué a tirar 30 y ni en cero. O cuando jugué en Dominicana, quedé pitch del año. No, fue el día que me lastimé con Magallanes. Había más de 30 mil personas. La adrenalina millón. Eran quinto inning. ¿En Valencia fue eso? Eso fue un juego en exhibición en Puerto Ordaz. Wow. Sí. Y fue... ¿Recuerdas perfectamente el lanzamiento? Exactamente. Lancé una curva y sentí el sonido. Lo escuché. ¡Pap! Sabía que algo estaba mal con mi codo. Agarré la pelota. Di media vuelta. No te creas que esas vuelticas significan cada cosa. Cuando el pitcher está como, ¿qué? ¿Qué pasa? Aquí pasa algo. Me di cuenta que me dolía. Dijo, agarrá aire. No puedes tirar más curvas. Pues si no, no vas a poder hacerlo. Recta. Y no la llegué. La tiré a la mitad del camino. ¡Wow! Sí. O sea, pensando yo que podía... Tú sabes, la adrenalina es mucha. Claro, claro. Tú no quieres salir de ahí. Tú te sientes un torero. Tú quieres salir de hombro victorioso. Mira, te entiendo perfectamente. Mira, yo una vez... Yo esquío en nieve. Ok. Desde que estoy muy niño. Me encanta esquiar. Y yo estaba una vez aquí en los Estados Unidos en unas pistas muy complicadas. Y yo decidí pegar un brinco, saltar. Saltar y tal cuestión. Cuando salto, perdí el balance y me fui de frente y caí sobre la clavícula aquí, sobre esta que está aquí, ¿no? ¡Clan! Y cuando hice el cráin en el piso, sentí como se me soltó así como un gancho de ropa, ¿no? ¡Pum! Ok. La adrenalina y la estupidez se juntaron. Te levanta. No, no, pero cuando digo la estupidez es porque fue realmente estúpido. O sea, tú por lo menos estabas en un juego y tenías a 30 mil personas. O sea, tú tenías con qué. Yo estaba solo en esa montaña. Pero lo que me vino a la mente fue arma mortal. Arma mortal. Por eso digo que la estupidez. Arma mortal. Este Mel Gibson, que siempre se acomodaba dándole un golpe. Cuando le sacaba en el hombro, el tipo agarra y ¡pum! ¡Oh! Y así así que ¡ah! Y quedaba perfecto. Entonces yo cuando sentí que la cosa estaba así, yo tiraba en el piso, me metí la mano y yo dije, yo me voy a poner la clavícula yo mismo así. Mentira. Viejo, cuando yo hice así, yo creo que casi me desmayo. Casi me desmayo. Fue muy tonto. Bueno, ya regresamos con Carlos Gómez aquí a Conectado. ¡Chacán! Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo o puedes adquirir el 2020 Corolla en Southgate Toyota por tan solo 179 dólares al mes. Amigo, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Ahí las ven. Seattle, el 9 de agosto. Miami Improv. Acá en la Florida, en el Doral. 15 de agosto. Sarasota. 23 de agosto. Orlando. 24 de agosto. Tampa. 25 de agosto. Arequipa. Perú. Primera vez que voy para Arequipa. 31 de agosto. Lima. Primero de septiembre. Costa Rica. 11 de septiembre. Nashville. 28 de septiembre. San Francisco. 3 de octubre. Revenzamos a Conectado. Si usted recién sintoniza, se perdió la despedida del bloque anterior porque dice como si estuviera tocando guitarra. Y dice así, chancrán, quedó bestial. Busquenlo en la grabación. Carlos Gómez es mi invitado de este momento aquí en el programa. Y te preguntaba por un gran juego de Magallanes. Ahora nos faltó un gran juego de los Mets de Nueva York. Bueno, con los Mets fue la temporada que tiré. Te lo mencioné anteriormente. 30 y ni en cero. Fue mi mejor año. Me sentía un superhéroe. ¿Me la tenías? Tenía 21 años. Perdón. ¿Cómo asimilas tú eso? Mira, por eso te comenté al comienzo de la entrevista las segundas oportunidades que te dan la vida. Soy full creyente de eso porque a los 24 años se me acaba mi carrera profesional debido a mi salud deportiva. A los 24 años te estás graduando tú de la universidad. Está comenzando tu vida. Para mí había terminado. Se me vino todo encima. Empecé, ¿sabes? A trabajar. Nada que ver con respecto al deporte, al béisbol, que fue fuerte, ¿sabes? Mentalmente, psicológicamente es un golpe duro. Pero no me quedé en casa. Me levanté. Dije, yo me levanto. Yo tengo que salir adelante. Mi mamá me enseñó. Han dicho que obra bien, te irá bien. Siempre con amor, con corazón, haciendo las cosas. Y me involucro de una manera u otra al fitness. De esa manera llego al fitness. Toda mi carrera, mucha experiencia con lesiones. Siempre me ha gustado entrenar. Toda mi vida me dediqué al deporte de alto rendimiento. Ahora, del otro lado, como entrenador, me tocó entrenar a mi hermano que firmó recientemente con los Yankees de Nueva York. Soy partícipe de esa creación. Y dije, ok, yo pensaba que él no iba a encontrar en mi vida lo que sentía cuando jugaba a béisbol. Es una pasión única. Así, me imagino que tú, la pasión que tienes por el periodismo, por esto que haces, lo haces muy bien. Te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también me lesioné haciendo mi oficio. Me caí de un escenario en parquecimiento. Bueno. Y lo recuerdo también como uno de los episodios más importantes de mi carrera. Wow, qué lindo. Miento. Ok. Y saber que la vida te da nuevas oportunidades y que tienes que saber aprovecharlas. Llego al mundo del fitness. Llego a Exatlón. Un reality. Nunca me imaginé hacer un reality. Nunca, jamás. Y una experiencia que me cambió la vida. ¿Cuáles son las, a ver, el Exatlón para las personas que nos están viendo? ¿Eso se parece a la American Ninja, Warriors y ese tipo de cosas? Algo parecido, sí. Es una competencia de alto rendimiento donde te expones a pruebas físicas, a pasar hambre, a sobrevivir. Porque además es como retirado. Es aislado. Ellos te llevan a una isla. Comemos dos veces al día. No hay teléfono, no hay televisor. Hay dos mundos. Hay una cabaña, hay una fortaleza. Juegas por eso. Juegas por beneficios como llamar a tu mamá o a tu familia o una foto. Sí, muy fuerte. Tengo entendido que semanalmente van eliminando a uno de los competidores y ese competidor que se elimina se lo come en el programa siguiente. Más o menos, literal. Sí, sí. La gente es muy aficionada y muy fanática del programa. Y sí, te aman o te destruyen. ¿Cuál es la prueba más difícil que recuerdas haber superado? Bueno, la recuerdo pero nunca la llegué a superar. Había un trampolín. Lo que pasa es que me lesioné mucho. Las lesiones como que han sido bien, bien, están bien presentes en mi carrera. Y durante la competencia sufrí artritis deportiva en las manos. Y había un trampolín. Lástima que no pueda decirte el apodo que le tengo. Pero no lo puedo decir. Que nunca pude porque me caía. De hecho, en mis redes tengo una foto que salgo de cabeza porque no podía sostenerme. La idea era el trampolín se veía muy lindo. Caías dentro de la piscina, de la alberca. Y salías. Y seguías con el circuito. Bueno, yo terminaba ahí como perdida dos, tres segundos. Cuatro, cinco segundos. Mientras que me recuperaba. Porque nunca logré superar ese obstáculo. Wow. Que, bueno, no pude. Lo recuerdo. Y luego, entonces, ¿de ahí pasas? ¿O ya estabas en el elenco de un nuevo día en la mañana? No, no. Antes de eso, estaba como entrenador. Llego a Exatlón. Por mi background como pelotero profesional y todo. Después de ahí es que se me abren las puertas con Telemundo. Un nuevo día. Hace segmentos. ¿Estás todos los días? No. ¿Una vez a la semana? Una vez a la semana, sí. Y ahí te diriges a la población en general que está buscando hacer ejercicio. Sí, un estilo de vida, exacto. Yo soy un poquito, yo diría que un entrenador bien atípico. No soy ese entrenador. Soy exigente. Pero pienso que tu cuerpo es un resultado de un estilo de vida bueno. De un buen comer, de una vida sana. Somos seres humanos. Tienes derecho a salir, comer, disfrutar la vida sanamente. Y que tú veas los resultados porque estás llevando una vida saludable. Punto. Aquí en los Estados Unidos llevar la vida saludable es complicado. Es complicado. Oye, ¿por qué? Esas Mac Chiquen son a un dólar muy baratas y son... I know. Yo peleo con mis clientes todos los días. Madre mía. Y por donde quiera que tú bajas hay un anuncio. Los anuncios son demasiado luminosos. Sí. Es más barato que un brócoli. Sí. El Mac Chiquen es más barato que un brócoli. Dicen, no, que espérate, yo como una Mac Chiquen, es más rica. Claro, y son de 10 piezas. Con Coca-Cola extra larga. Y la salsa barbecue. Barbecue. Gratis. Puedes pedir dos. Sí. La que quieras. Y un sundae con lluvia de caramelo. Veo que te gustan los helados. No, la verdad es que... Bueno, sí. Bueno, te digo algo. Yo lo he confesado una vez anteriormente aquí en este programa. Pero yo para mí para acá, yo siempre me paro una bomba de gasolina. Porque además todas las bombas de gasolina aquí en los Estados Unidos son un supermarket. Oh, ya. Y tienen chuchería para tirar para el techo. Y es demasiado fácil. Hace tiempo que no he escuchado esa palabra. Chuchería. Tira para el techo, ¿no? Ah, para tirar para el techo. Sí, sí, claro. La última vez fue cuando me robaron. Así hacía el amor a la gente que es muy alta. Tira para el techo. Oh, wow. No, la última vez que la escuché fue cuando me robaron en Venezuela. Estábamos a pegar para el techo. ¡Guau! ¿Pero te secuestraron allá? No, no, no. ¿Te metieron en tu casa? No, no. ¿Te robaron en el carro? Sí. ¿Y te reconocieron? No, pero mucho antes cuando... ¿Antes de jugar? Sí, cuando... ¡Guau! Fue así como... ¿Qué loco con uno de los hechos? Un día a día. A ver, así... Me robaron. A mí también se me metieron en la casa una vez. Siete tipos. Desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Pero de verdad me asusté fue cuando llegó la policía. ¡Oh! Explícame eso. Bueno, pues yo dije, lo que no me llevaron esto de baño a los otros. Ah, ok. Sí. Wow, bueno. Sí, sí, señor. Pero las cosas van a cambiar, Carlos. Amén. Claro que sí. Yo quiero que sí. Mándalos un saludo, un mensaje a los venezolanos. A toda mi familia. Tengo a mi papá y a mi mamá allá. Y a toda mi familia venezolana. Los amo muchísimo. Recientemente estuve allá. Pasé diciembre porque, pues, amo mi país. Espero lograr volver. De verdad que nunca mi sueño fue vivir acá. Gracias a Dios. Le doy las gracias por brindarme esta oportunidad. En este bello país que me ha hecho crecer personal y profesionalmente. Pero fuerza a Venezuela. Que los amo mucho. Y así vamos a salir adelante. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Un millón. Y ustedes, bueno, ya será hasta mañana. Mañana tenemos un programa un poquito más corto. Pero a la misma hora. Porque en la noche, a las 10.30, tengo presentación. Y los espero aquí en el Doral. En el City Place Miami Improv. Con la última función de nuevamente para la Florida. No, para Miami. Porque la semana que viene sí estoy en Orlando, Sarasota. Y tampa. Y tampa. Un poquito. Yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo. José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito. Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé. A poder hablar así. Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político. Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando. Todos, nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo. Imagínense yo vestido de colón con una tanga, un guayusco. Y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, bienvenidos a Tradiciones y a Tempor. La 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 la.